Linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que usted nació Nacieron todos los hombres Y en la fila del bautismo Cantaron los reyes señores Ya viene amaneciendo Que a la luz del día no dio En un día antes de mañana Mire que ella amaneció ¡Vamos! 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 Quisiera ser solecito Para entrar por su ventana Y darle luz buenos días Acostarle todo en su cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirle a cantar Con la música del cielo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!